Gracias también a los amigos de Los Charlics y a Johnny Phil y a todas las grandes amistades. Ah, chicos, también se viene un tremendo grande regalo, un tremendo castillo. ¡Vamos con más músicos que suenan! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti! ¡Bienvenido a la casa! ¡Y siempre con la verdad, Pipus! ¡Lo máximo! ¡Epa! ¡Vamos, Johnny Phil! ¡Los Charlics! ¡Las! ¡Cumbia! ¡Digo, Cosa, Guazán, señores! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Allá! La promotora internacional, Susuina. Me he tenido en la vida un momento de libertad perdido que más avanzada yo no quiero más llorar Me he tenido en la vida un momento de libertad perdido que más avanzada yo no quiero más llorar yo no quiero más llorar yo no quiero más llorar ¡Guarda, Cachi! ¡Guarda, Cachi! ¡Guarda, uno! ¡Guarda, acá! ¡Guarda, acá! ¡Ahí voy! ¡Cuida! Yo te tiro de la vida yo no quiero más llorar 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 para poder recordar momentos vivos ¡Guarda, Cachi! ¡Momentos vividos en nuestra juventud! ¡Guarda, Cachi! ¡Guarda, Cachi! Oye, coqui, quince las flores He tenido en la vida Mata de libertad Perdida, tierra, sacada Hoy no quiero ni esperar He tenido en la vida Mata de libertad Perdida, tierra, sacada Hoy no quiero ni esperar Bienvenidos, chicas, bienvenidas Mata de libertad Mata de libertad Te sabes que he amado Hoy no quiero ni esperar Hoy no quiero ni esperar Cual es la verdad Mata de libertad Cuando baila la verdad Te sabes que he amado Hoy no quiero ni esperar Tessas de mi amor Hoy no quiero ni esperar Feliz Cueños Parada Parada Amiga Digo, 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 Maña María, María Vamos, Johnny Fee Oye, Cristuco, es el Mercado Central Lo máximo, padrino Oye, bicharra Ok Un saludo muy bien para Pallino, Pituco, Mercado Central Y para bicharra también, los máximos grandes amigos Que hoy ya nos complacen con su presencia Muy importante para poder acompañar a nuestra amiga María En el día de su natilicio Hoy aquí en este lindo y hermoso recinto Donde ya estamos festejando, estamos celebrando Este día especial para ella Digo, 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 Digo